No sé si tengo ahí en la línea al catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que le agradezco mucho, Miguel Garza. Miguel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias por la invitación. No, al contrario. Miguel, desde el bastión donde tú estás, como investigador, como estudioso del tema, podrías, ahora que se habla tanto del deterioro, el daño que hemos hecho a nuestro ecosistema, ¿podrías mencionarme cuáles son los principales problemas que vivimos en nuestra región y la posible solución, claro, para preservar nuestro medio ambiente? Sí, claro. Me gustaría comentar una introducción hacia la problemática ambiental en general. Lo que estamos viviendo actualmente, lo que comentaba hace un momento usted, es realmente el reflejo de una crisis que estamos viviendo como civilización, como humanidad, y que muchas veces a nivel gubernamental o a nivel personal disociamos al problema ambiental como si fuera algo externo, algo ajeno, que únicamente se da en la naturaleza o en los elementos que componen a la naturaleza. Pero en realidad lo que estamos viviendo es una crisis socioambiental, donde es reflejo el deterioro ambiental de una crisis que tenemos de inequidad social y obviamente la sobreexplotación por un interés económico sobre el bienestar social y sobre la naturaleza. Entonces, a partir de esta concepción de que no podemos desligar la parte socioeconómica de la parte ambiental, pues se han buscado alternativas o soluciones a diferentes problemas. Y, bueno, se habla de cambio ambiental global, que incluye pérdida de biodiversidad, cambio climático y algunas otras problemáticas que ya estamos viviendo, como lo mencionaba usted hace un momento. El tema, por ejemplo, de las precipitaciones o de los mal llamados desastres naturales, pues son reflejo, ¿no?, de los mal manejos que estamos haciendo de nuestros recursos naturales. Y a nivel local, la problemática ambiental o los problemas ambientales son aquellas situaciones que nos causan un desequilibrio en el entorno. Y esto se ve reflejado en la cuestión también, o sea, lo que impacta en el ambiente tiene un rebote, tiene un reflejo en la cuestión social y económica. Por ejemplo, ocurre una deforestación en la sierra, en la parte alta de la cuenca, se escurre más agua y se inundan casas, ¿no? Se pierden vidas, las familias pierden su vivienda, sus electrodomésticos, sus enseres, y es el reflejo de lo natural o del desastre que ocurre por un mal manejo de los ecosistemas y se ve reflejado en la salud, en el bienestar y en la economía de las personas. Y esto se da en gran medida a los grupos más vulnerables, o sea, son los que les toca pagar. En el tema de los problemas ambientales, por ejemplo, aquí en la región, lo más sonado y lo más grave es el agua. ¿Quiénes pagan las consecuencias de esta crisis que tenemos del agua? Las familias con menos recursos, que no tienen para comprar un garrafón de agua, que no tienen para comprar un tinaco o un tanque hidroneumático. Y es el reflejo de un modelo económico productivo de consumo que ha sobreexplotado los recursos naturales por un interés económico y que esto impacta no nada más al ambiente, sino también a la sociedad. La solución, perdón, la solución en este tema, ya sabemos la problemática, una sobreexplotación de los mantos creáticos, el problema tiene nombre y apellido, sabemos cuál es la causa, el origen del problema, y la solución pues está ahí, ¿no?, en regular la explotación de los mantos acuíferos. Estamos extrayendo más del doble de lo que se recarga de manera natural por la construcción de las presas para regular el agua y canalizarla para las áreas de cultivo, pues se ha perdido la recarga natural de los mantos acuíferos de la laguna y pues es un problema que se ha ido agravando. Se empezó a hablar del hidrofenitismo en los 50, 60, y en vez de detenerse, se ha agravado. Y pues la tendencia es que va a continuar así, que hay que poner orden, hay que buscar alternativas, hay que también hacer responsable a los entes, a las empresas, a los gobernantes, a los políticos que han causado y que están causando este problema. Claro.